Luego de que el pasado 14 de febrero se llevara a cabo la toma de protesta de los integrantes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, AC, Delegación Oaxaca, el Consejo, la Estructura Operativa y los delegados regionales, se dieron a conocer ante los representantes de los medios de comunicación. Al respecto, la presidenta de la Asociación Civil, Epifanía Vázquez Luis, consideró a la delincuencia, la inseguridad, los asesinatos, guerras, discriminación, corrupción, secuestro, violación, acoso laboral, desintegración familiar y deterioro ambiental, entre otros, como los retos de la humanidad, por lo cual señaló que se tienen que defender los derechos humanos, mediante la promoción y protección de garantías individuales, sociales y culturales, salvaguardando la equidad de género. Para nosotros uno de los casos más urgentes es en sí la defensoría en el caso de la educación, los asuntos que lleva la defensoría de la parte estatal han sido múltiples que en algunos casos posiblemente no han podido concluir y resolver los casos. Si la Comisión Estatal no resuelve, nosotros vemos la forma de coordinarnos, si no se puede con la estatal, coordinarnos con la nacional y si la nacional no resuelve, irnos ya directamente con la Organización de las Naciones Unidas en la parte de derechos humanos. Consideró que la población rural es la que más se violenta en el Estado, por lo cual dicha comisión buscará coordinarse para apoyar a las víctimas y participar en la denuncia. Además, indicó que los casos más urgentes en la defensoría son los que refieren a educación, lo que se puede señalar como un grave problema en Oaxaca, puntualizó. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.